Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenemos otro café con Álvaro que hoy es el número 11. Esto es un vídeo patrocinado por la gente de Retouch4Me y te voy a contar que me han intentado robar una vez más la cuenta del canal de YouTube y te voy a explicar cómo lo hacen. Así que, venga, vamos al tema. Este vídeo está patrocinado por los amigos de Retouch4Me. Retouch4Me ofrece complementos que utilizan la inteligencia artificial para el retoque automatizado de fotos y vídeos para Photoshop y DaVinci Resolve. Los complementos se encargan de los procesos más monótonos y que consumen más tiempo, realizando una variedad de tareas en segundos con un solo clic. Retoque de piel y ojos, limpieza de fondos, corrección de color y mucho más. Las ventajas principales de Retouch4Me son un enfoque no destructivo para el retoque, las texturas originales permanecen intactas, tiene una interfaz fácil de usar con configuraciones flexibles que permiten controlar los efectos aplicados y los resultados se guardan en capas separadas para ajustes posteriores. Usa el enlace en la descripción para obtener un descuento especial del 20%. Muchas gracias a Retouch4Me por patrocinar este vídeo. Bien, voy a empezar explicándote cómo funciona el tema de los patrocinios y esas cosas. Y es que sencillamente te contacta gente. Por ejemplo, el vídeo del miércoles pasado es de Feiyutech, o te contactan de Seiyun, o te contactan de donde sea. Y te dicen, mira, nos interesa pues darte tal material para que lo puedas evaluar y mirar en el canal. Y al menos a mí nunca me han contactado y me han dicho desde ninguna marca. Oye, Álvaro, te vamos a pagar por hacer publicidad en tu vídeo por esto o por lo otro. A ver, nunca, ¿vale? Jamás. Sin embargo, de vez en cuando recibes ese tipo de mensajes diciéndote, estamos dispuestos a pagar unos 1.500 dólares por una cuña publicitaria en tu canal de YouTube promocionando tal cosa o tal otra. Entonces, ¿dónde están las red flags? Vamos a ir por pasos. Primero que nada, dejarme que estoy tomando mi cafecito de frío que está buenísimo. Como la semana pasada saqué el nombre y la marca. Dije, hoy vamos a poner el nombre y la marca adentro de una tacita. Así no me dicen que estoy haciendo promoción de nada. Pero qué bueno está el café frío con este caloraco que hace. Y menos mal que yo estoy en casa con el aire acondicionado y sin vacaciones todavía. Bueno, te contactan desde las marcas, te llegan algunos correos electrónicos diciéndote que te van a pagar 1.500 dólares. ¿Cuál es la red flag? Pues los 1.500 dólares. ¿Por qué es una red flag? Porque es un precio muy desorbitado para la cantidad de suscriptores que tengo yo. Que estoy en los 25.000, creo, suscriptores más o menos, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que tú tienes que saber que con el tamaño que tienes, tienes un alcance de unos pocos miles de seguidores en cada uno de tus vídeos. Y normalmente para una agencia que coloca publicidad, tú tienes lo que se denomina un costo por mil, ¿sabes? O sea, mil visualizaciones te pueden pagar X dinero. Claro, yo subo vídeos y lo ven 2.000, 3.000, 4.000 personas. Subo un bombazo de vídeo y lo ven 10.000 personas, ¿sabes? No son cifras grandes. Y ese costo por mil normalmente es bajo. No es tan bajo como lo que te paga YouTube, que en mi caso no creo, no me acuerdo si son dos euros o una cosa así, me lo dijo Chema el otro día. Imagínate lo que te paga YouTube, que yo cobro a fin de mes 90 euros de YouTube, ¿sabes? Es que es una miseria, viéndolo un montón de peña. Y entonces lo que te hace esta gente que te quiere capturar la cuentita de YouTube es decirte te vamos a dar 1.500 dólares para hacer una cuña publicitaria de tal cosa o de tal otra. Varios red flags. El primero es el precio desorbitante que te ofrecen en el correo. El segundo es alguna falta de ortografía o algún español no correcto, ¿sí? O directamente en inglés que también en inglés lo escriben mal a veces y tú dices a ver. Y otro red flag muy importante es que siempre, aunque se puede también engañar, siempre tienes que mirar el remitente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te dicen que el remitente es oportunidad con Squarespace, por ejemplo, ¿vale? Y te mandan el nombre de la persona que te contacta y te dice Sales Manager o lo que sea o Marketing Manager de Squarespace y te dicen pero tienes que ir a ver cuál es el email desde donde te están enviando las cosas. ¿Qué es otro red flag? Si te dicen que es de Atomos, pues tendría que ser de, no sé, johnsmith arroba atomoninja.com, por ejemplo. Y no, no te llega de Atomos, ni ya punto com. Te llega desde fulanito arroba no sé cuánto punto pl o unas extensiones muy raras, ¿sabéis? Entonces, ese es otro red flag. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco? ¿Vale? El truco es que te dicen, te damos 1500 dólares, no sé qué, tendrías que poner tales cosas. A veces te mandan hasta un brief muy detallado, o sea, y te mandan unas cosas que tú dices, esto parece una cosa seria. Pero en determinado momento siempre hay un descargable que si tú te descargas eso a tu PC, pues, la has jodido. ¿Qué es lo que suele suceder cuando tú te descargas algo al PC? Y que, por ejemplo, es un ejecutable. Que tú ejecutas eso y no pasa nada. Y tú dices, no está bien, esto no me ha funcionado, esto no está trabajando correctamente o no hace nada. Pero sí que hace. Lo que hace exactamente, en muchos casos, es cogerte toda la información que tienes en el PC y mandársela a algún hacker que anda por ahí. A partir de tener toda esa información, son capaces normalmente de replicar tu ordenador en otro sitio. ¿Por qué? Porque son capaces de leerte todas las cookies del explorador, por ejemplo, que estés utilizando. A partir de tener todas las cookies, ya pueden entrar normalmente en tus cuentas. Y, por ejemplo, se pueden adueñar de tu canal de YouTube, como le pasó a un amigo. Hace muy poquito además. Ahora, si te pasa eso, te voy a explicar cómo se lo solucioné yo el tema. ¿Qué ha pasado con ese amigo que tenía su canal de YouTube y que le estaba funcionando muy bien? Pues que se ve que le enviaron algo por correo electrónico. Se apoderaron de su cuenta de Gmail. A partir de la cuenta de Gmail entraron a YouTube y en la cuenta de YouTube borraron todos los vídeos que había en el canal y pusieron vídeos de criptomonedas. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Pues mira, puedes intentar contactar con YouTube, pero es casi imposible. Pero si tienes un canal de un amigo que ese amigo tenga, que esté monetizado, ¿sabes? Puedes hablar directamente con el soporte técnico de YouTube y explicarle la situación de la persona a la que le han hackeado la cuenta y entonces sí que tienes una forma de recuperar el canal. Pero es solo, digamos, solo puedes contactar el soporte técnico de YouTube si tienes un canal monetizado. Entonces, por eso me pidió a mí si yo lo podía hacer. Yo contacté con YouTube y YouTube le devolvió todo. Hace poco también un canal súper amigo que es MediaMásMedia. No sé si no lo conocéis, pues ya lo tenéis que estar siguiendo. Al amigo Fran Lorite y a Cris. Un beso a los dos. También les acaban de hackear y también le han liado una buena liada, ¿vale? En ese caso le robaron las cuentas de Instagram y yo qué sé qué. Pero siempre tenía Fran la sensación de que él cuando estaba haciendo las cosas para recuperar las cuentas, cuando ponía, por ejemplo, lo de la doble verificación y esas cosas, que no lo tenía activado. Mal hecho, Fran. ¿Vale? Cuando no lo tenía activado, pues aparentemente como lo que lo replicaban en otro sitio y eran más rápidos y eran más rápidos los hackers y todo siempre se le hacía muy complicado. Consejo. El primer consejo es nunca os descarguéis nada de internet que os venga en un mensaje diciéndote tienes que descargar esto. Si veis un exe o algo así, jamás, jamás lo descarguéis. O para los más técnicos se pueden utilizar virtual machines y esas cosas con todo cerrado y tratarlo de ver en ese entorno completamente cerrado qué es lo que hace el malintencionado virus o lo que te manden. ¿Vale? Si veis que ejecutáis algo y no hace nada, apagar la máquina y formatearla rápido. Porque realmente es complicado. Yo utilizo muchos sistemas de protección. Principalmente utilizo una plataforma que se llama Google Authenticator. También tienes Microsoft Authenticator. Tienes dos. Que cada vez que entras a un sitio desde una parte nueva o desde un navegador nuevo, un ordenador nuevo o lo que sea, te pide un código. Ese código expira cada X segundos. Eso lo tienes en el móvil. ¿Vale? Y eso está muy bien. Además de eso, tengo un gestor de contraseñas que se llama el Dashlane, que las contraseñas que te genera son las contraseñas que es imposible que yo me acuerde. En fin, y tiene diferentes sistemas de seguridad para que no te pasen estas cosas. Ahora te digo una cosa. Yo hace muchísimos años, en Uruguay, daba clases de respaldos de base de datos. Y respaldos en general de temas informáticos. Y me acuerdo que la frase siempre era que habían dos tipos de usuarios. A los que ya les había pasado algo y a los que le iba a pasar. O sea, a mí también me va a pasar que algún día me jodan en el chiringuito. Está dentro de las posibilidades porque cada vez son más listos, cada vez tienen más sistemas y cada vez tienen más posibilidades de hacerte daño. Pero si tienes un canal de YouTube y te hacen ofertas un poquito demasiado altas para lo que es tu propio canal, si el correo electrónico te viene desde sultanito arroba menganito punto pl, en vez de ser un nombre de dominio como Dios manda, como puede ser Siyun, puede ser Feiyutec, puede ser Viltrox, en fin. Si te mandan algo con attachments, desconfía. O sea, muy, muy, muy difícil de que sea algo realmente serio. O sea, es más probable que te intenten robar cuentas de Instagram con robar cuentas de YouTube y después lo más usual también es que te roben la cuenta de PayPal y empiezan a hacer cualquier desastre. A mi compi Kike Arnaiz, por ejemplo, no me acuerdo cómo se le habían hecho, pero entraron por Facebook y claro, Facebook tiene Facebook Ads y una de las cosas que hace Kike es hacer mucha promoción de sus cosas y tiene puesto Facebook Ads. Y sin necesidad de usar la tarjeta, porque la tarjeta no te la muestra, pero sí que pueden agregar más campañas para, bueno, vender sus cosas los hackers, ¿sabes? Entonces, como quien dice, le cargaron las campañas de publicidad a Kike, ¿sabes? En fin, hay muchos trucos y muchas cosas que se pueden hacer y son realmente complicados. Esperad que le voy a abrir al gato. Pasa, Kat, venga. A ver, ven aquí. Mirad, ahora tengo cuatro gatos. Este es el de la hermana de Sara, que me lo han dejado aquí con nosotros tres porque ellas se han ido de vacaciones, las malditas. Ay, me he perdido con esto del gato en donde iba. Pues bueno, que es complicado el tema de no caer en estas cosas, que siempre estás por caer y no te queda otra. Algún día nos va a tocar a todos, pero que ir con mucho cuidado. Un detalle que me llamó la atención. Esta semana anterior me llegó un mensaje de Viltrox que me querían enviar un objetivo. Y la verdad, dije, ¿qué es esto? Porque la cuenta venía de Gmail, ¿sabes? Y dije, esto no puede existir. Pero cuando vi el mensaje dije, no parece sospechoso. Y me pedía únicamente los datos para enviármelo. Y la verdad me lo han enviado. O sea, es un poco raro. ¿Cómo puede ser que una persona que te contacte de Viltrox, que normalmente me contactan de, bueno, de diferentes compañías, te envíe a través de un Gmail? Me pareció súper raro. Sin embargo, mira, no me pareció demasiado sospechoso. Le contesté y funcionó. Y además tengo un grupo con otros creadores de contenido donde hablamos temas de sponsorships y de contactos y de esto y de lo otro, donde lo comentaba con Antonio de Tecnotulus. Le había pasado exactamente igual. Le había llegado desde la misma persona ofreciéndole probar el mismo objetivo, que lo tendréis dentro de unas semanas en el canal de YouTube. En fin, así está el mundo, amigos. Estamos al borde del precipicio todo el tiempo, con la gente con ganas de robarnos todos los datos, todo el dinero. Bueno, pues esta ha sido la semana aquí de Café con Álvaro. Todas las semanas me llegan ese tipo de mensajito. Y bueno, todas las semanas tengo que andar mirando a ver quién es el remitente y qué quieren. Gente, ir con mucho cuidadito porque ya sabéis, están al loro intentando robaros absolutamente todo. Muchísimas gracias por mirar este vídeo y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao, chao.